El diputado Javier Octavio Herrera Burunda, del Partido Verde Ecologista de México, pidió exhortar a los gobiernos estatales a instalar el Sistema Local de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que para finales de 2015, solo dos entidades han tomado cartas en el asunto. En diciembre pasado, el Presidente de la República puso en marcha el Sistema Nacional de Protección Integral en esta materia. Sin embargo, al concluir el 2015, únicamente en dos entidades habían comenzado a sesionar los sistemas locales que mandata la ley general citada, Hidalgo y Quintana Roo. Al no instalarlos en todas las entidades del país, se estaría incurriendo en una falta legal, hecho que representa un obstáculo para la adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes a nivel estatal. Herrera Burunda recuerda que el 4 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y reforma diversas disposiciones a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.